Hola a todos y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a preparar una tarta super fácil y muy rica Vamos a preparar una tarta de moras con flan La base de la tarta va a ser una masa quebrada que en esta ocasión ya la he comprado y vamos a hacer un horneado en blanco que se llama que es cuando queremos una masa cocida pero luego los rellenos no queremos cocinarlos en el horno porque los vamos a cocinar de otra manera o vamos a poner fruta fresca en este caso como vamos a poner moras vamos a hornear solamente la masa pinchando el fondo muy bien con el tenedor para que no nos suba y la vamos a hornear a 180 grados durante 30 minutos Prepararemos ahora el flan siguiendo las instrucciones del fabricante poniendo la leche a hervir con azúcar y en la otra parte de la leche diluir el sobre cuando hierva la leche que está en el cazo añadiremos esto y removeremos durante unos minutos vamos a retirar del fuego y vamos a dejar enfriar ya tenemos la masa horneada ahora la vamos a sacar con cuidado del molde y la vamos a dejar enfriar sobre rejilla vamos a rellenar ahora la base de la tarta con el preparado de flan y vamos a dejar enfriar en la nevera como un par de horas vamos ahora a rellenar a cubrir lo que es la parte de donde hay flan con las moras que ya tenemos lavadas y escurridas y para decorar vamos a poner unas poquitas frambuesas y unos poquitos arándanos espolvorearemos con azúcar avainillado pues bien, ya tenemos una tarta estupenda deliciosa y llena de mucha fruta y de mucho sabor espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!